Bueno, buenas noches a todos. Lo que voy a hacer acá es proponerles, compartirles, algunas líneas, algunos caminos por los cuales leer este concierto. Nada va a reemplazar el propio encuentro que tenga cada uno o una de ustedes con cada obra. Es un programa muy particular y muy especial porque tiene música de muchos autores y autoras de diferentes nacionalidades, pero la mayoría de la música que vamos a escuchar es argentina y veíamos hoy no solo es argentina sino que también es bonaerense. Entonces, mis breves comentarios solo tienen que ver como para pensar algunas cuestiones y algunas casualidades que las pensó Luis Rojas, que es el músico, el cargaba María Marta y que nació acá en Bolívar y que es compositor de algunas de las obras que ustedes van a escuchar. También eligió las obras del programa y bueno, él quiere que el concierto empiece con estas frases. Este concierto responde, como al escribir cualquiera de mis obras, al azar. A ese azar, ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Esta es una frase de Julio Cortázar y no hace falta a ustedes que les diga que Julio Cortázar vivió y trabajó acá en Bolívar y muchas de las conexiones y de las líneas que vamos a poder establecer en este programa a través de la música tienen que ver con cuestiones de azar, justamente. Lo primero que vamos a escuchar son dos obras. La primera parte tiene que ver con las obras de Luis y hay como una línea en el tiempo porque ustedes van a escuchar primero su primera obra y al final de esta primera parte su última obra. Entonces tiene como un recorrido en ese sentido. Y empezamos con la interpretación de Ignacio Ares. Vamos a escuchar dos obritas, obritas les digo por el tiempo, por la duración, seguidas, una de Luis Satí y una de Luis Rojas para que, si ustedes pueden hacer alguna analogía, alguna comparación, la hagan. Por eso vamos a pedir por única vez que no aplaudan en el medio. Ignacio Ares Artiano va a interpretar la noción número 5 de Lix Satí y la pieza para el piano número 1 de Luis Rojas. Aplausos. 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 Aplausos.